¡Tenemos hambre! ¡Vamos a comer! ¡Mañare! ¿Cuántas veces te he dicho? ¡Cómprate un coche de gente! ¡Esta es la coche de gente! Lo que era un tranquilo viaje familiar, se convirtió en una persecución al límite. Eres un diablillo, eh. Dejaron de ser desconocidos para convertirse en enemigos. Casi has matado a mi hijo hace un rato. Christopher Lambert y Craig Sheffard. Sin escrúpulos. Acabamos de romper. El lunes a las 12 y cuarto. 13 TV. Más que una televisión.